Y para gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy os traigo un resumen de una película que os va a flipar Yo he visto el anime de esta película, Dororo, y es un anime que está guapísimo Os hago un pequeño resumen, es un niño, un bebé que nace sin nada, sin ninguna extremidad Y es bueno, no os cuento el final porque tiene esto Pero prácticamente tiene que ir matando a demonios que tienen partes de su cuerpo para ir recuperándolos Pero claro, nace sin nada Nace sin brazos, sin piernas, sin ojos, sin nariz, sin nada Sin nada, vamos a verlo porque está chulísimo Gente, ya queda nada para los 3 millones de suscriptores O sea que suscríbete porque a los 3 millones en especial, comprando una muñeca poseída Vamos a ver este vídeo, me callo ya Silver, y ahora te cuento Se cerraba a la vida con su débil cuerpo Este bebé fue abandonado por sus padres Y un viejo hechicero lo encontró una mañana flotando sobre el río El hombre sintió mucha pena por él Así que se lo llevó a su casa para cuidarlo El hechicero pudo desarrollar una técnica para injertarle brazos y piernas De los cadáveres de niños que fueron víctimas de la cruel guerra que pasaba en ese tiempo Cada mañana salía a buscar partes humanas Para después servirlas y hacer una especie de mezcla de fuente de vida Y aplicándole electricidad a su mezcla Pudo crear diferentes tipos de órganos para el pequeño Como por ejemplo un corazón totalmente funcional De esta manera el viejo hechicero Bueno, esto en el anime no es así En el anime tiene un corazón normal Lo único que le da parte del cuerpo pero de prótesis Lo iba completando y poco a poco el bebé se iba haciendo más fuerte Un día llegó un viajero anciano y allí conoció la historia del bebé Entonces de su biwa sacó una poderosa espada Llamada la espada de los 100 demonios Esta había sido forjada especialmente para vengar Y el anciano creía que si había llegado hasta ese lugar Es porque el destino de la espada estaba con el niño Entonces se la entrega al hechicero Un tiempo después Hiyaki creció Y el viejo hechicero le colocó espadas en los brazos para que pueda defenderse Y solo le colocó una prótesis en el brazo derecho Diciéndole que cuando crezca más le pondrá el izquierdo Lo consideraba como su hijo Y le contó a Hiyaki que su cuerpo tenía partes de cadáveres También le enseñó a mencionar algunas palabras Desde pequeño tenía duros entrenamientos que lo hacían más fuerte Él no podía ver ni escuchar bien Pero su cerebro se había desarrollado tanto Que casi no le hacían falta sus sentidos No tiene nada, o sea, no ve, no siente, no escucha ¿Por qué el bebé nació de esa manera? Es una muy buena pregunta la verdad Pues resulta que en esa época Había una brutal guerra que estaba durando décadas El líder de uno de los bandos, el señor Daigo Bueno, lo que te va a contar en él es el final Tú esto no lo sabes hasta la mitad del anime Daigo Kagemitsu Llegó a un lugar llamado el altar del infierno En donde habían 48 estatuas de demonios Él jura venganza contra su enemigo Quien había matado a casi toda su familia Entonces le pide a los demonios El poder para derrotarlo y para gobernar el mundo Los demonios se hacen presente en forma de rata Le dijeron que lo harían muy poderoso Pero a cambio le pidieron el cuerpo de su hijo Que estaba por nacer Daigo aceptó el trato de entregarles 48 partes de su hijo Una a cada demonio En ese momento un rayo le... El anime creo que no son 48 Creo que son los brazos, los ojos, escuchar, oír Cayó en la frente para sellar el trato Y además lo hizo muy poderoso Esa es la razón por la que Hiyaki nació así Ah, entiendo El tiempo seguía pasando y el muchacho creció Un día encontró a su padre hechicero En el suelo muy enfermo El viejo le pidió que cuando muera Queme su casa Para que nadie más descubra la técnica secreta De regenerar cuerpos En especial un tipo llamado Daigo Kagenitsu Antes de morir El anciano le colocó la prótesis del brazo izquierdo Y le reveló que él no era su verdadero padre El chico quemó la casa Y a la mañana siguiente Una voz le dijo que 48 demonios Son los que le arrebataron las partes de su cuerpo Y usan esas partes para atormentar y devorar gente Si quiere El tío no sabe hablar O por lo menos en el anime Porque nunca ha escuchado a nadie hablar De regreso su verdadero cuerpo Tiene que derrotar a los 48 demonios Con el filo de su brazo izquierdo El que tiene la espada vengativa Cada vez que mate a uno Una parte regresará a su cuerpo De esta manera El prota comienza su aventura Para derrotar a los pinches demonios Y recuperar su cuerpo Después de tiempo Vemos a Hiyaki Ya había derrotado a algunos demonios Y esta vez ingresa a una taberna Donde unas bailarinas daban su presentación Aquí el prota se acerca Para atacar a una Y cuando un sujeto lo intenta detener Hiyaki le muestra sus espadas Luego le corta la máscara a una bailarina Y todos se dan cuenta Que se trataba de un feo demonio Quien después revela su verdadera forma Y comienza una intensa batalla En una de esas Hiyaki es atravesado Pero recordemos Que él tiene poder regenerativo Entretanto Una ladrón es perseguida Por robarle a unos pobladores Y se esconde en la taberna Donde sucedía la batalla Justo en ese momento Si veo que es muy apoyado este video Traigo el resumen del anime Que está mucho mejor En un momento Presencia como el prota Derrota al demonio Y después Ve como se coloca su mano postiza Y no solo eso Sino que su pierna se le cae Para luego regenerarse Ya que había recuperado Esa parte de su cuerpo ¡Qué genial! ¡Qué genial! Más tarde Hiyaki se encuentra Con el anciano viajero Quien lo reconoce Y luego continúa su viaje La ladrona vio Que conversó con ese anciano Así que se acerca Para preguntarle Todo lo que sabe Sobre ese chico Entonces el viejo Le cuenta la historia Al día siguiente La ladrona se presenta Con el prota Pero se hace pasar Por chico Ella le pregunta su nombre Y él responde Que es Hiyakimaru O a veces Le dicen Dororo Ella no quiere darle su... Al principio en el anime Lo cuento con el anime Pero no se puede comunicar Porque no la escucha Y como le gustó El apodo de Dororo Decide quedárselo para ella Entonces De ahora en adelante Ella será Dororo Ella quiere acompañar Al prota en su viaje Porque quiere conseguir La espada de su mano izquierda Eso para vengarse De la persona Que mató a sus padres Entonces Esperará a que mate Al demonio Que tiene su brazo izquierdo Pero Hiyaki No quiere compañía Aún así Ella lo persigue De todas maneras Pronto se les aparece Un monstruo Que es como un bebé gigante Hiyaki se lo lleva A un templo Que ha sido quemado Y le hace jugar Le explica a Dororo Que esa cosa está hecha De por lo menos 10 o 20 almas de niños De repente Llegan unas personas Para dar ofrendas Por el alma de su bebé Que abandonaron En ese templo Ellos cuentan Que Daigo Fue quien se apoderó De ese pueblo Para después Destruirlo Y ellos No tenían más opción Que abandonar A su hijo En el templo Mientras seguían Su viaje Un hombre de bigotes Los invita a su mansión Para que se hospeden Y les cuenten Historias Del mundo exterior Cuando llegan Ve que tiene A su esposa Y muchas hijas El sujeto les cuenta Que en el templo Vivían niños Abandonados Al nacer O víctimas de guerra Pero hace unos días Se incendió Por culpa De un rayo Y lamentablemente Todos los pequeños Murieron Antes de dormir Hiyaki le dice A Dororo Que le dará su espada Para que vengue A sus padres Pero eso será después De derrotar A todos los demonios En otra parte De la casa Las niñas Están planificando Algo muy aterrador Quieren comerse A los visitantes Y es que en realidad Ellas eran unos monstruos Con forma de gusanos Así que ingresan A la habitación De los viajeros Pero Hiyaki No es tonto Él ya sabía Que eran monstruos Y los esperaba Para machacarlos Después de eso Bajan por un túnel En donde encuentran Huesos de niños Y además Habían huevos De esos gusanos Hiyaki descubre Que la casa Se conecta Con el templo Que era la fuente De alimento Para el demonio Quien resulta ser La esposa Del bigotes Entonces el prota Los encuentra En su habitación Dororo Les revela La verdad Del templo A los pobladores Y les pide Que la sigan Con sus armas Entre tanto En la habitación El demonio Atraviesa El cuerpo de Hiyaki Junto al de su esposo Encabronado El prota Se dispone a luchar Y el demonio Revela su verdadera forma El bebé gigante Estaba por allí Y libera las almas Para evitar Que la polilla gigante Escape Y Hiyaki Le da tremendo espadazo Acabando con ella Después de eso Las almas de los niños Pueden ser libres Y descansar en paz Hiyaki recupera Otro órgano De su cuerpo Y al ver eso Los pobladores Los botan Porque lo consideran Un monstruo Continuando con la aventura Ahora se enfrentan A un demonio árbol Un demonio árbol Hostia que mala Y recupera sus orejas Luego A un lagarto Con una tremenda lengua Madre mía Que las hatas Son muy malas Y al derrotarlo Esta vez Recupera su garganta Y ya puede hablar De forma normal Después continúan Con el hombre pajarraco A ver Quien antes de ser derrotado Le dice que Si quiere odiar A alguien Que sea su padre Esta vez Hiyaki Recupera su brazo Derecho Resulta Que la persona Que mató A los padres De Dororo Es Daigo Y ella Quiere venganza Matándolo Pero no solo a él Sino a cada integrante De su familia Recuerda que el tirano Llegó a su pueblo Cuando era pequeña Y mató a su padre Su madre Logró ponerla A salvo Y le dijo Que tiene que fingir Ser niño Hasta que sienta Que puede convertirse En una mujer De verdad Luego su madre murió Más tarde En un pueblo Conoce al príncipe Tahoumaru El hijo de Daigo Y lo lleva a su castillo Él quiere contratarlo Para deshacerse De algunos enemigos Que los persiguen A él y a su padre Después Tahou le presenta A su madre Y al tocarla Hiyaki recuerda El momento En que ella lo abandonó Lo que pasó fue Que Daigo Quería acabar Con la vida del bebé Porque lo consideraba Una abominación Su madre No dejó que lo haga Y para salvarlo Lo abandonó En el río A su suerte La doña se desmaya Porque también lo reconoce Y el prota se marcha Luego Ella le cuenta a Daigo Que Tahoumaru Ha regresado Ya que ese es Su verdadero nombre Y al abandonarlo Se lo puso A su siguiente hijo Para recordarlo siempre Daigo cree Que está re loca ¿Cómo va a regresar Con su forma completa? Eso es imposible Entre tanto El príncipe Escuchaba todo A escondidas Cuando Dororo Encuentra a Hiyaki Lo ve preocupado Él le cuenta Que no pueden continuar juntos Porque descubrió Que Daigo Es su padre Entonces Le da su mano Para pasarle Todos sus recuerdos Y que vea Que todo lo que dice Es 100% real No fake El anciano viajero Aparece Para contarle Que Daigo Fue quien cambió Las partes de su cuerpo Para obtener El poder De conquistar Del mundo Hiyaki dice Que odia a su padre Por el sufrimiento Que le causó Pero Dororo Decide dejarlo Porque no lo cree Capaz De matar A su propio padre El prota Se enfrenta A unos perros Endemoniados Quienes le dicen Que no importa Cuántas partes Recupere Nunca cumplirá Su sueño De vengar Su sufrimiento Después de derrotarlos Esta vez Recupera sus ojos Y por primera vez Es capaz De ver el mundo Justo en ese momento Ve a Dororo Ella le dice Que va a desistir De su venganza Para que él Pueda vivir Su vida tranquilo Ya que recordemos Que ella Había jurado Matar a Daigo Y a sus descendientes La doña Quiere salir A buscar a Hiyaki Pero el príncipe La detiene Y le dice Que sabe la verdad Entonces Ordena que le encierren En su cuarto Los demonios Le hablan a Daigo Diciéndole Que su hijo Será un estorbo En sus planes Y no debe Subestimarlo Al contrario Debe eliminarlo Cuanto antes Pronto el príncipe Encuentra a su hermano Y a Dororo Entonces Les tiran cañonazos Luego se enfrentan A una batalla A muerte Porque solo puede haber Un Tahomaru Justo llega su madre Y ve como el príncipe Muere Porque la hoja De una espada Cortada Atravesó su cuello En ese momento También llega a Daigo La doña Intenta detenerlo Para que no le haga daño Porque ahora Es el único hijo Que les queda Pero zas Daigo le da un katanazo Hijaki se encabrona Porque le mataron A la madre Así que se prepara Para enfrentarse A su verdadero padre En una de esas Daigo logra Hacerle daño Pero ve como Su hijo Puede regenerarse Daigo le dice Que no tiene Ni el más mínimo Arrepentimiento Por haber entregado Su cuerpo A los demonios Ya que si no lo hacía El clan Daigo Hubiera sido exterminado El prota Está a punto De matarlo Pero se detiene Y le dice Que si Dororo Fue capaz De abandonar Su odio De venganza Él también Puede hacerlo Así que lo deja Vivir En ese momento El cuerpo Del príncipe Comienza a flotar Controlado Por un demonio Quien le habla Y le pregunta A Daigo Si ama a ese hijo Quizás pueda Devolverle la vida Pero a cambio Daigo tiene que entregar Su cuerpo Para poseerlo Hiaki cree Que es mala idea Porque es muy peligroso Dejar que un demonio Domine las tierras Pero su padre Zaz Le corta la frente El príncipe le habla Para tratar De convencerlo Entonces Daigo acepta Dar su cuerpo Aquí un demonio Se le mete Y lo convierte En esta cosa Que luego Trata de escapar ¿Qué es eso? El príncipe Tahomaru Revivió Y el padre Tiene un momento De conciencia Entonces Se atraviesa Con la espada Pidiéndole a sus hijos Que aprovechen Para matarlo Al final Hiaki lo derrota Con la espada De su mano izquierda Y recibe otro corte En la frente Marcándole una X Antes de morir El viejo Le pide a Dororo Que cuide de Hiyakimaru Aquí el prota Recupera su corazón Más tarde El príncipe Le dice Que no podrá Gobernar Todo él solo Y le pide Que se quede Con el trono Del castillo Pero Hiyaki Lo rechaza Porque todavía Le faltan La mitad De sus partes Y hasta que No termine De derrotar A todos los demonios No puede hacer Otra cosa El príncipe Le dice Que entonces Lo esperará Hasta que regrese Porque él Es el legítimo Líder de todo En la última escena Hiyaki Se reencuentra Con Dororo Para continuar Su aventura Y así Juntos Se marchan Bueno La mitad Ha sido Inventada ¿Sabes? Prefiero el anime Por lo que Escuché En el resumen Me vieron muchas cosas Como por ejemplo La razón del papá De haber hecho El trato con los demonios En el anime La razón Era porque había Hambruna Y enfermedad En la zona Totalmente verdad Y el pueblo No sobreviviría Por eso No quería que el muchacho Recuperara sus partes Haciendo la decisión Muy difícil Ya que se recuperaba Sus partes La hambruna Volvería Claro Ahí está O sea El padre Sacrifica al hijo Por el pueblo El hijo Cada vez que recupera Una parte El pueblo Ya llueve menos Las tierras son menos fértiles Etcétera Etcétera Entonces hay un dilema Si veo que gusta mucho El anime está muy guapo Veamos el resumen del anime Que de verdad Es un anime Que me cambió La forma de pensar Está muy guapo Son de esos animes Que se te quedan En la cabeza Y es muy cortito Está muy guapo Así que Deja un pedazo de like Suscríbete Si no estás suscrito Y hasta luego Chao Que sea un poquito Dale a like Este video Mola más Pero el próximo Ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete